Libro de Mateo capítulo 25 versículo 1 en adelante dice las sagradas escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tratándose del esposo cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salí a recibirle Vamos a continuar la serie de mensajes misterios del reino Puede tomar asiento hemos orado por la palabra hemos orado por este servicio Y pues al final estaremos orando tengo una petición aquí vamos a estar orando por Liz Enid Ella sale para Ucrania es una persona que estuvimos conociendo hace unos días atrás unas semanas atrás Y ella va a estar saliendo Ucrania a llevar un cargamento de Biblias a las iglesias en Ucrania Y estaremos orando al final ella es tía y es familia de nuestra hermana Jenny Levanta tu mano Jenny ahí está la familia de Natanael Ella estará saliendo para Ucrania y estaremos orando por ella al final del servicio Bueno le hemos titulado y hemos comenzado una serie de mensajes misterios del reino Y hemos tomado esta porción de la palabra que se encuentra en el libro de Mateos capítulo 25 versículo 1 Donde Jesús le dice a los discípulos Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo La semana pasada nosotros hablamos los misterios del reino Y nos quedamos o culminamos el mensaje en que el reino de los cielos sufre violencia Y solamente los valientes arrebatan el reino El tiempo en que nosotros estamos viviendo es un tiempo de violencia espiritual Escuche bien el tiempo en que nosotros estamos viviendo Tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual es un tiempo de violencia Algo muy interesante que me lleva a la palabra mientras escribía y mientras me dedicaba a estudiar la palabra para el mensaje El reino de los cielos está sufriendo violencia Solamente los valientes lo arrebatan Vivimos en tiempos de violencia donde el reino de los cielos está en constante ataque espiritual del reino de las tinieblas En un momento dado Pablo le dijo a la iglesia de los corintios Y yo quiero que usted vaya conmigo a las sagradas escrituras Libro de primera de corintios capítulo 10 versículo 23 Y yo quiero detenerme un tiempo ahí porque el reino de los cielos sufre violencia Y necesitamos entender como el reino de los cielos opera Como trabaja, como se manifiesta Estamos viviendo en tiempos de violencia ¿Por qué estamos viviendo en el tiempo de violencia? Bueno, Pablo dice en Corintios En primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 Que todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito pero no todo edifica Estamos viviendo un tiempo muy difícil Porque todo se permite Hoy día las redes sociales Son las que determinan Son la tendencia La gente se mueve a lo que dicen las redes sociales La gente se mueve a lo que dicen las noticias La gente se está moviendo La sociedad en general Se está moviendo a lo que dictan Esta serie de redes sociales Y el apóstol Pablo le dice a los corintios Ey, escucha bien iglesia Todo me es lícito Pero no todo lo que es lícito conviene Y yo quiero decirle a la iglesia Que como todo es lícito Pero no todo conviene Estamos viendo ese ataque del enemigo Poniendo cosas que parecen buenas Para la vista humana Pero como dice el proverbista Su camino es camino de perdición Y muchas de esas cosas que estamos viendo Hoy día se quieren introducir en la iglesia Quieren introducir nuevas modas Nuevas cosas Nuevas tendencias dentro de la iglesia Y el apóstol Pablo le dice a los corintios Hello, escuche Todo me es lícito Pero no todo edifica Y nosotros como iglesia Tenemos que entender eso Que todo aunque pueda ser bueno No todo va a edificar tu vida Por eso el reino de los cielos Es violento Y solamente lo arrebatan ¿Quiénes? Los violentos Los que se atreven a decir No Los que se atreven a decir Eso no me conviene A lo mejor para el vecino conviene A lo mejor para el compañero de trabajo Le conviene Pero nosotros que servimos a Dios Que adoramos a Dios Que hemos aprendido a vivir para Dios Que ya nosotros no somos como la vieja criatura Sino que somos nueva criatura Ahora mi manera de pensar es diferente Mi manera de hablar es diferente Mi manera de vestir es diferente Mi manera de caminar es diferente Entonces porque el mundo lo dicta O las redes sociales lo dictan Yo no tengo que ser partícipe O copartícipe De lo que la gente está haciendo En este mundo Y la iglesia tiene que abrir sus ojos Porque cuando nosotros abrimos Y pensamos lo que se está introduciendo Dentro de la iglesia Doctrina terror Doctrina farsa Mucha gente hablando Mucha gente predicando Mucha gente en las redes sociales Dictando palabras Que para el oído Parecen ser buenas Pero es una palabra hueca y vacía Y Pablo le dice a los corintios En el capítulo 6 Versículo 12 Escuche bien lo que dice Y me llama mucho la atención Porque él vuelve y se lo repite Todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna Tenemos que ser Suficientemente Hombres espirituales Mujeres espirituales Para poder Ser hombres y mujeres De una sola pieza Que no nos dejemos dominar Por lo que dicte la sociedad Nosotros tenemos una palabra Que es viva Y es eficaz Una palabra que es más cortante Que espada de doble filo Este es mi playbook Este es Amén Mi manera de vivir Este es mi GPS Todo lo que quieran inventarse Todo lo que quieran modernizar Lo pueden hacer Pero si va en contra De la palabra de Dios Lo siento Yo no me voy a dejar dominar Yo no voy a permitir Amén Que Disney o Netflix Venga a doctrinar A mis hijos Que la escuela Venga a doctrinar A mis hijos A la escuela Se va a estudiar Pero la enseñanza Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La iglesia Amén Se la doy yo Todo es lícito Pero no todo Le conviene a nuestros hijos Y así es que opera El reino de los cielos Por eso es que estamos Constantemente en ataque Constantemente nuestros hijos Están en ataque Y nosotros como padres Madres y padres Tenemos que abrir Vuestros ojos Y decir Yo tengo que luchar Por mis hijos Porque aunque el mundo Ofrezca esto Yo sé Que esto no es correcto Yo no me puedo Dejar dominar Por las tendencias De la vida Mira que interesante Porque cuando leemos El libro de Mateos Capítulo 25 Versículo 1 Dice Entonces El reino De los cielos Ese es el primer texto Será semejante A diez Vírgenes Cuando usted lee Esa primera oración Dice El reino De los cielos Será En futuro Semejante A diez Vírgenes Cuando leemos Esta parábola Que donde único Se consigue Esta parábola Es en el libro De Mateos Ni Lucas Ni Marco Ni Juan Hablan de esta parábola Siendo uno Mateo Siendo uno De los evangelios Sinópticos Entre Mateos Marcos Y Lucas Básicamente En la misma escritura Básicamente Se habla En lo mismo El único Que es un poco Diferente Es Juan Pero me llama Mucho la atención Porque Mateo Escribe O da a notar Esta parábola Y dice En tiempo futuro El reino De los cielos Será semejante A diez Vírgenes Yo quiero decirle A la iglesia Que esta parábola Tiene dos líneas De pensamiento Hay una línea De pensamiento Que se le aplica Al pueblo De Israel Y hay otra línea De pensamiento Que se le aplica A la iglesia Y hoy vamos a ver Las dos aplicaciones Hoy vamos a ver La aplicación Al pueblo De Israel Y la aplicación Que trae esta historia O esta parábola Para la iglesia Al final Da el mismo Resultado Siendo para Israel O siendo para la iglesia Es el mismo resultado Y es el misterio Del reino Que yo quiero hablarles Hoy Dice que es como Las diez vírgenes Es muy interesante Porque necesitamos Entender Que aquí El esposo Va a llegar Y dice que hay Diez vírgenes Cuando nosotros Vamos al tema Central O vamos al texto Originar Vírgenes Lo que quiere decir Damas De honor Y el esposo Viene a buscar Las damas De honor Lo que significa Es que el esposo Ya se casó Y el viene A buscar Las damas De honor A lo que se hace Referencia Al pueblo De Israel Amén Yo quiero que usted Me siga En el día De hoy Porque Esto es un misterio Que la gente Habla del reino Pero no entiende Cómo trabaja O opera El reino De los cielos Porque si aquí Jesús le dice A los discípulos El reino De los cielos Será O sea Será en términos Futuros Lo que está diciendo Es que esto Es lo que va A acontecer Y la Biblia Es una Biblia Una palabra Profética La Biblia Nos dice a nosotros Lo que pasó Lo que pasa Y lo que pasará Y la gente Tiene que abrir Amén Sus oídos espirituales Y saber Que estamos en tiempos Finales La gente Tiene que conocer Que los tiempos Se están acabando Y lo que tanto La iglesia Ha predicado Porque no muchas Iglesias predican Pero las que predican Todavía Sobre el arrebatamiento El advenimiento O sobre el rapto De la iglesia Amén Se tiene que sostener Porque estamos viviendo En tiempos Difíciles Cristo va a abrir Los cielos Y va a recoger Su iglesia Cristo va a levantar A su iglesia Y un día Nosotros no vamos A estar aquí Ya la iglesia No quiere predicar De esto La gente Está utilizando El misterio Del reino Como una palabra Que se utiliza Para bendecir Abrir puertas Niveles Atmósferas Y todo eso Y eso está bien Pero la gente Tiene que entender Que el misterio Del reino El reino De los cielos Será semejante A diez vírgenes Cuando llegue El esposo De sorpresa Y tome A las vírgenes Que tengan aceite Sea del lado De Israel O sea De la aplicación A la iglesia Cristo va a regresar Entonces aquí Podemos definir Lo que es Arrebatamiento Cuando Dios Mande a buscar La iglesia Y luego de eso Vemos la aplicación De la segunda venida Que es algo Totalmente distinto Iglesia Si nosotros Vamos a las redes Sociales O vemos A las noticias O vemos El periódico O vemos Lo que está Aconteciendo A nuestro alrededor Algo va a acontecer Tenemos que prepararnos Tenemos que buscar Del Señor Tenemos que decir Señor Yo quiero que tú Limpien vuestro corazón Yo te quiero aceptar Yo quiero que tú Me redima De mis pecados Yo quiero levantarme Padre Y adorarte Yo quiero levantarme Y poder llegar A donde estés Pero eso es simplemente Si tienes el oído Afinado Escucha bien Por donde voy Porque la gente Ya no quiere predicar Del advenimiento De Cristo Cristo viene pronto La gente Tiene que saber Que algo Futuro Se acerca Y eso es Que el Mesías El Rey de Reyes Va a venir Por una iglesia Mira la aplicación En el contexto De Mateo Capítulo 24 Versículo 42 Yo quiero que usted Vaya conmigo Libro de Mateo Capítulo 24 Versículo 42 Dice ¿Verdad? Pues porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Señor Pero sabed Esto Que si el padre De familia Supiese A qué hora El ladrón Habría de venir Velaría Y no dejaría Minar su casa Versículo 44 Por tanto También vosotros Estéis preparados Porque el Hijo Del Hombre Vendrá a la hora Que no pensáis Versículo 45 ¿Quién es? Pues El siervo fiel Y prudente Al cual Puso su Señor Sobre su casa Para que le dé El alimento A tiempo Bienaventurado Aquel siervo Al cual Cuando su Señor Venga Le halle Haciendo así Versículo 47 De ciertos Digo Que sobre Todos sus bienes Le pondrá Pero si aquel Siervo malo Dijera en su corazón Mi Señor Tarda en venir Y comenzare A golpear A sus consiervos Y aún A comer Y a beber Con los borrachos Vendrá El Señor De aquel siervo En el día Que este No espera Y a la hora Que no sabe Y lo castigará Duramente Pondrá su parte Con los hipócritas Y allí será El lloro Y el crujil De dientes Jesús le está diciendo En 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 todo el sentido De la palabra Voy a regresar Voy a mandar A buscar Esto es como Ladrón en la noche No sabemos Ni el día Ni la hora Usted no lo sabe Yo no lo sé Pero mi garantía Mi esperanza Es que Él va a venir Por vosotros Y nosotros Como iglesia Tenemos que estar Preparados Yo no quiero Que la iglesia O yo Mi alma Yo hablando De mi persona Como hombre Yo no quiero pasar Por el lloro Y el crujil De dientes Yo no quiero pasar Por los Por los juicios Que van a venir A esta tierra Yo quiero ser Arrebatado Yo me quiero ir Con el Con el Mesías Yo me quiero ir Con el Rey De Reyes Y Señor De señores Pues sabes que Yo tengo que trabajar Yo tengo que buscar Yo tengo que Decirle Señor Aquí está mi vida Tenemos que prepararnos Iglesia Tenemos que luchar Esto es violento Pero solamente Los valientes Van a arrebatar El reino De los cielos Esto se trata Del que camine No el que se detenga Esto se trata Del que luche No el que se quede Quedado sentado En una banca Hay que luchar Hay que luchar Iglesia Estamos amén En un tiempo difícil Esto es como Como la iglesia De los De la apocalipsis Donde Dios Donde Dios le decía Al que venciera Estamos en un tiempo Que hay que vencer Hay un tiempo Que tenemos que luchar Hay un tiempo Que tenemos que Que pelear Con nuestras rodillas Porque si nos dejamos Arrastrar por las corrientes De este mundo Nos vamos a perder Porque el mundo Está metiéndose Dentro de la iglesia Escuche bien El enemigo Está haciendo Todo lo posible Para meterse Dentro de la iglesia Dentro de la familia ¿Por qué? Porque el vino A robar A matar Y a destruir El quiere destruirle Si el enemigo Destruye la familia Jamaquea la iglesia Porque la iglesia Está compuesta Por familia Y eso es algo Que nosotros Necesitamos entender Que Jesús mismo Dijo Escuche bien Porque no sabéis A qué hora De venir Vuestro Señor No sabemos El día Ni la hora Pero Él va a venir No sabemos Cuándo Pero Él va a venir Yo no sé Si es ahora mismo Mañana O pasado Mañana O el año Que viene Yo no lo sé Pero yo sí sé Que Él va a regresar Por vosotros Oh yo sí sé Que Él nos va a levantar De esta tierra Amén Santo Dios Yo tengo que decirle A la iglesia A la gente Que nos ve Prepárate Busca del Señor Busca de Cristo Porque un día No vamos a estar aquí Un día esas puertas Se van a quedar abiertas Este templo Se va a quedar aquí Y tú y yo Nos vamos a gozar Nos vamos a regocijar ¿Dónde? Alabando al Cordero Vamos a alabar A Jesús de Nazaret Vamos a estar Caminando en las calles De oro Y en el mar De cristal Tendremos vestidura Blanca Tendré un nombre Nuevo Amén En mi alma Ador al Cristo De la gloria Cristo Estaremos con Él Yo anhelo Estar en su presencia Lo que nosotros Hacemos aquí En la iglesia Es como dicen Un pisco labio Un aperitivo Porque no es 24 horas Pero imagínense Siete días a la semana 24 horas Adorándole 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 Bueno yo espero Eso Yo espero Estar adorándole Yo espero Amén Estar de rodillas Yo quiero ser Como esa mujer Que se arrodilló A los pies Del maestro Yo quiero Amén Ser uno de ellos Que quiera adorarle 24 horas Hay que prepararnos Iglesia Porque Jesús Mismo dijo Está el camino De la vida Y el camino De la muerte Está el reino De los cielos Y el reino De las tinieblas Hay un cielo Y hay un infierno Se dañó aquí Porque la gente No quiere hablar De infierno Pero hay un cielo Y hay un infierno El infierno No está hecho Para nadie De vosotros Eso no está hecho Para vosotros Eso está hecho Para el diablo Y sus secuaces Pero como el hombre Ha decidido Escoger su propio Averdrío Y ha decidido Seguir la vida Pecaminosa Pues el infierno Le esperará Aquellos que Pusieron la mano En el arado Y miraron atrás Porque dice la vila Que no son aptos Del reino De los cielos Hay gente Que no va a entrar Al reino De los cielos Pero tú y yo Tenemos que luchar Tú quieres entrar Al reino De los cielos Tú quieres ir Al reino De los cielos Tienes que luchar Tienes que seguir A Cristo Tienes que convertirte En un seguidor De Jesús Tienes que seguir Luchando Aunque te cueste Oye no es fácil Como yo les dije Creo que anteriormente Esta mañana Yo me decía A mí me deja Me quedo en casa Durmiendo Yo llegué A la una de la mañana Casi dos Y me senté En la computadora A seguir escribiendo Unas cosas Que estaba escribiendo Para la palabra Y preparándome Para lo de México Que voy a estar saliendo El 11 de noviembre Amén Santo Dios El cuerpo se cansa Pero el saber Que vengo A la casa de Dios Y saber Lo que dijo El salmista Que es mejor Un día En los atrios De nuestro Señor Amén Que mil fuera de hoy Yo cuando yo entro Por esa puerta Yo vengo A regocijarme Dios me da Fuerzas nuevas Escuche bien Cuando nosotros Hablamos de la parábola De las diez vírgenes Hablamos del reino De los cielos Hablamos de diez vírgenes Hablamos de lámparas Hablamos de aceite Hablamos de prudentes Hablamos de insensatas Hablamos del esposo Hablamos de tiempo La Biblia dice Medianoche Y hablamos De cansancio Mira todas las palabras Que se pueden sacar Y podemos estar De aquí Hasta el año que viene Tiene un año Estudiando esta parábola Y conociendo Cómo será El reino De los cielos Si le damos Una aplicación A la iglesia Y lo vemos Del otro lado O del lado Del pensamiento Teológico Que le aplicamos La parábola A la iglesia Escuche bien Son diez vírgenes Vírgenes Son personas Son damas de honor Puras Que no han conocido Hombre Pero dice Que habían diez Cinco prudentes Y cinco insensatas Y cada una De estas vírgenes Que tenía Una lámpara Y que tenía Aceite Si le damos Una aplicación A lo que es La iglesia Podemos ver Que la iglesia Es la iglesia Que es virgen Que es pura Pero cuando nosotros Vemos Habían cinco Que no tenían Aceite O sus aceites Estaban Un poco Bajitos En capacidad De la lámpara Pero todas Tenían lámparas Cuando nosotros Hablamos de lámpara El salmista Decía Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Yo tengo La lámpara Yo soy Una de las vírgenes Tengo lámpara Tengo la palabra Del Señor La cual me Intruye La cual me edifica La cual me enseña La cual me educa La cual Hace que yo Escudriñe Amén Y me enseñe Tengo la palabra Tengo la lámpara La que me ilumina En el día a día Pero faltaba Algo En las cinco vírgenes Insensatas Y que era Aceite Aceite Si lo podemos Tipificar O buscarle Un ejemplo Hay un número De ejemplos Bíblicos Donde el aceite Se hace referencia Al Espíritu Santo Hay gente Que tienen lámpara Pero no tienen El Espíritu Santo La Biblia Me dice a mí Que no podemos Contristar Al Espíritu Santo Para el día De qué De nuestra redención Lo que significa Es que para nosotros Ser levantados O para nosotros Ser redalguidos Tenemos que tener Al Espíritu Santo Y cuando nos vamos A la parábola De las diez vírgenes A aplicar a la iglesia Vemos que eran Diez vírgenes Cinco tenían lámpara Y tenían buen aceite Pero habían otras Que eran insensatas Yo quiero decirle A la iglesia Tiene que ser prudente No puede ser insensato Amén Tienes que buscar aceite Si no lo tienes Llénate Amén Del aceite Del Espíritu Santo Es tiempo Que le digamos Señor Mi copa Está hacia arriba Envía Mi aceite Del cielo Hay que buscar La presencia De Dios Hay que buscar Al Espíritu Santo De Dios Esto no se trata De solamente Venir a la iglesia Un día a la semana Esto se trata De tener Una comunión Con Dios Una relación Con Dios Una intimidad Con Dios Si se lo voy a dar Hace lo bueno Estoy comenzando Ahora Me estoy calentando Ahora Cuando vemos La aplicación Amén Santo Yo quiero decirle Que aquellas Diez vírgenes Estaban Tenían aceite Pero el aceite Era poquito Y cuando Escucharon El esposo Viene El esposo Espérate Déjame aclarar Algo del esposo Vamos a la aplicación De Israel ¿Por qué el esposo? Porque el esposo Ya se casó Con la novia ¿Quién es la novia? La iglesia Si se lo aplicamos A Israel Que el Israel Son las diez vírgenes El esposo Está celebrando Las bodas Mira que interesante El esposo Levantó La iglesia Que es la novia La levantó Y está celebrando ¿Qué? Las bodas Pero dice Que el esposo Salió A buscar Las damas De honor Si se lo aplicamos A Israel Aquí podemos estar Hasta mañana Hablando de esto Pero mira que interesante Que me llama mucho La atención El esposo salió Y las diez vírgenes Dijeron Por ahí viene Se acercó Ya viene de camino Y las insensatas Dijeron A las prudentes Necesito aceite Y las prudentes You know Para que no te falte A ti Ni me falte a mí Yo creo que Esa es la puertorriqueña Para que no te falte A ti Ni me falte a mí Pues mira vayan al mercado A salir Lo que pasa Con las cinco insensatas Es que salieron A buscar aceite A la hora Que no tenían que salir Porque cuando salieron El esposo llegó Alaba la gloria De Jehová Que no se le haga tarde Es mejor Que empiecen A echarle aceite A sus copas Es mejor Que empiecen A echarle aceite A sus lámparas Este es el tiempo Iglesia Que empiecen A echar aceite Día a día Decirle Señor Lléname de aceite Lléname de tu palabra Lléname de tu espíritu santo Señor Si yo te he ofendido Yo no soy perfecto Perdóname Porque en cualquier momento Los cielos serán abiertos Y con una voz de arcán Y con trompeta de Dios Descenderá de los cielos Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y juntamente Los que vivamos Seremos arrebatados Un día Lo que G. Ávila predicaba Lo vamos a ver Un día Lo que predicaba Billy Graham Yo lo voy a ver ¿Por qué? Porque yo soy De la generación Del arrebatamiento En algún momento Lo vamos a ver Pero el único Que tiene el privilegio De verlo Es aquel Que tiene aceite Si tú no tienes aceite Pues mira Yo te invito Para que pases al altar Vamos a orar Yo quiero orar Por ti Yo quiero que tu aceite Amén Que tu lámpara Sea rebosando Que sea llena Amén Para que cuando Llegue el esposo Te encuentre Con aceite El reino De los cielos Es semejante Estas diez vírgenes Dice Si se lo aplicamos A Israel Dice que el esposo Llegó Ellos están ¿Dónde? En las bodas En las bodas Celebrando ¿Qué? Vamos para allá Vamos a hablar Un poquito De las bodas Porque Tanto la aplicación De Israel Y la aplicación Para la iglesia Nos lleva A que hay Un arrebatamiento Tanto en Israel Como para la iglesia Esta parábola Nos enseña De que Cristo Viene por la iglesia Esto como Como dicen En el campo En el rancho Esto no pare más nada Alaba Gózate Si Esto no Ya se acabó ¿Sabes? Porque la gente Lo da como una historieta De Disney World Porque ¿Verdad? G.J. Lo predicó Muchos años Pero ¿Sabes qué? Si Cristo hubiera venido Hace 22 años atrás Antes del mayo 16 Del 1998 Alaba Yo me hubiese quedado Pero en mayo 16 Del 1998 Ese día Dios rescató Mi vida Y todavía Hay familias Amén Que yo tengo Que no conocen a Dios Y yo le digo Señor Ten misericordia Yo quiero ver A mis tíos A mis tíos A mis tías A mis primos A mi familia Amén A mis hijos Sirviéndote Amén Que puedan conocer Lo que yo un día Conocí Porque un día El Señor Va a venir Y tenemos Que estar preparados Si hubieran llegado 20 años atrás Yo me quedaba Porque yo no quería Saber del evangelio Pero hoy Yo digo Señor Ten misericordia Todavía hay gente Que necesita Escuchar esta palabra Todavía hay gente Que necesita Escuchar Amén Que todavía Hay salvación Que todavía Hay liberación Que todavía Amén Hay sanidad Iglesia Yo me estoy preparando Cuando yo vaya Para México Yo estoy contento Porque estoy loco Que llegue Noviembre 11 Porque he estado Recibiendo esta palabra Del Señor Y no hay que Mira no hay que levantar No hay que levantar Muertos de los ataúles Lo que hay que predicar Es a Cristo Decirle a la gente Que Cristo viene Que Cristo salva Que Cristo sana Amén Simplemente Predicar a Cristo Esa es nuestra tarea Pero mira Vamos a hablar un poco De las bodas Para que usted entienda Tanto de la aplicación De Israel Como la aplicación De la iglesia Mira donde nos lleva Esta palabra Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 1 Muestra a la iglesia Antes que regrese Cristo en su segunda venida Mira lo que dice Después de esto Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 1 Dice Después de esto Oí una gran voz De gran multitud En el cielo Que decía Aleluya Salvación y honra Gloria y poder Son del Señor Nuestro Mira que interesante Después de esto Oí Eso es el apóstol Juan En la revelación Que está teniendo Dice que escuchó Una multitud Que decía Aleluya Yo soy uno de esos Que va a decir Aleluya Yo soy uno de esos Que va a gritar Salvación y honra Yo soy uno de esos Que va a estar gritando Amén Aleluya Aleluya Si aquí me dicen Un aleluya Pues en el cielo Que me lo voy a gozar Amén Yo me lo voy a gozar En el cielo Yo voy a decir Aleluya Salvación Gloria Mira Mira que interesante Libro de Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 4 Para que me sigan Los 24 ancianos Y los 4 seres vivientes Se postraron en tierra Déjame explicar eso Rapidito Los 24 ancianos Representan a la iglesia Mucha gente Ha representado Como las 12 tribus De Israel O los 12 apóstoles Pero en realidad Los 24 ancianos Es la iglesia Y los 4 seres vivientes Se postraron Y adoraron a Dios Que estaba sentado En el trono Y decía Amén Y aleluya Versículo 5 Y salió del trono Una gran voz Que decía Alabada a nuestro Dios Todos sus siervos Y los que teméis Así pequeños Como grandes Oí como la voz De una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Poderoso Reina Gozémonos Mira que interesante Y alegrémonos Y démosle gloria Porque ha llegado Las bodas Del cordero Y su esposa Se ha preparado Y ella Se le ha concedido Que se vista De lino fino Limpio Resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones Justas De los santos Sabes que Tú y yo Somos la iglesia Esto es un templo Esto es un edificio Tú y yo Somos la iglesia Y nosotros Vamos para las bodas Del cordero Nos vamos a casar Con el esposo Nos vamos a casar Con Jesús Y vamos a ir A celebración Amén Nos vamos a celebrar Yo quiero que usted Sea parte De esta celebración Por eso su corazón Tiene que estar Presto Su corazón Tiene que estar Conectado Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Usted tiene que estar En sintonía Con Dios Porque cuando la trompeta Suene Nos vamos para arriba Amén Y todo lo que se quedó Se quedó La cuenta del carro La cuenta de la casa La luz El internet Celular El AT&T Que me lo pongan En el credit bureau No me importa Pero yo me voy Para el cielo Amén Que se queden Con todo lo que Se quieran quedar El préstamo De la financiera Que se queden Con el préstamo Como dicen por ahí Que las paga el diablo Alaba la gloria De Jehová Gózate en esta tarde Pero yo me voy Para el cielo Yo me voy Para las bodas Del cordero Yo me voy a gozar Vamos a estar De celebración Iglesia Nos vamos a celebrar Pero cuando vemos Las diez vírgenes Tenemos que ser prudentes Si no somos prudentes No nos vamos a gozar De esas bodas Esto ya no se predica En las iglesias Usted sabe lo que se predica En las iglesias Hoy día Que en el reino De Dios Usted va a subir De niveles Como si fuera Mario Bro Nivel uno Pa, pa, pa Nivel dos Pa, pa Nivel tres Ah, sí Y si es De la era mía Del tiempo mío Donde Vendían una revista Que se decía Nintendo Power Y en la última página De la revista Nintendo Power Venían unos códigos Para craquear La tabla Pues yo no tenía Que pasar Ni la tabla uno Ni la tabla dos Ni la tabla tres Ni los niveles Yo rápido ponía El código Y craqueaba el sistema Y me iba hasta la última ¿Sabes qué? En el evangelio Tú no puedes craquear Nada Aquí tú tienes que luchar Aquí tú tienes que demostrar Que eres cristiano Aquí tú no puedes venir Con códigos Ni puedes venir Ay, yo siento La gloria de Dios Hay que arreciar hermano Tenemos que arreciar Hay que arreciar Esto está duro Porque aquí yo no vengo Con historieta de Disney World Aquí hay que predicar Hoy día se predica De niveles Pues yo tengo que decirte Que hoy vamos a predicarle Que Cristo viene Que Cristo viene Que Cristo viene Que Cristo viene Y a la gente Que no le guste Tengo que decirle Cristo viene Bueno es que ya casi No se predica de eso Lamentablemente Se predica de otras cosas Pero no se predica De que los cielos Serán abiertos De que tenemos que vivir Una vida pura Para Dios Una vida en santidad Para Dios Ya no se predica de eso Tenemos que llevar Este mensaje ¿Por qué? Porque yo no No podemos Yo como pastor No puedo engañar Al pueblo Si hay otros pastores Otros ministros Otros que lo están haciendo Allá ellos Yo no tengo problema Con eso Que sigan su juego Pero yo tengo que decirle Que yo voy Para las bodas Del cordero Yo me voy a gozar Esta celebración Yo estoy invitado Amén Santo Dios Porque yo voy a ir Y ustedes van a ir Y nos vamos a gozar Pero escuche bien Mira lo que dice Nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar En las bodas Mira lo que dice Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 9 Y el ángel me dijo Escribe Bienaventurados Los que son llamados A las cenas De las bodas Del cordero Si tú y yo Somos llamados A las cenas De las bodas Del cordero Somos bienaventurados Pasamos Alaba Vencimos Alaba Ya no tenemos Que preocuparnos De la segunda De la segunda Muerte Ni de la primera Porque vuestros cuerpos Fueron que Transfigurados Y nosotros vamos a estar En el cielo Celebrando Y dice Estas son las palabras Verdaderas De Dios Yo quiero que usted Sepa algo Cuando nosotros Hablamos de revelación En el libro de Apocalipsis La iglesia La palabra iglesia Aparece 38 veces Del capítulo 1 Del capítulo 3 That's it Del capítulo 4 Del capítulo 18 No vuelve a aparecer Ya la iglesia Se fue Ya no aparece Entonces Ahí es donde Nosotros regresamos A las 10 vírgenes A la aplicación De Israel Porque a la aplicación De Israel Porque si el esposo Regresa A buscar las 10 vírgenes Y las 10 vírgenes De Israel Quiere decir Que el esposo Estuvo celebrando Amén Las bodas Del cordero Con la iglesia Pero si tú Le buscas La aplicación Al lado opuesto La aplicación Para la iglesia Y decimos Que las 10 vírgenes Son la iglesia Pues sabes que Va a haber un arrebatamiento ¿Por qué? Porque dice la Biblia Que el esposo Va a llegar Jesús va a llegar Y solamente Las vírgenes Que sean prudentes Serán las que se van A ir con el esposo Son las únicas Que van a poder Entrar a ese lugar Y las insensatas Se van a quedar Fuera Vamos Vamos a ir avanzando Porque yo quiero Yo quiero Yo quiero Mira Prudente ¿Qué es prudente? Que piensa Acerca De los riesgos Posibles Que conlleva Ciertos acontecimientos O actividades Y adecua O modifica La conducta Para no recibir O producir Perjuicios Inecesarios Eso es lo que Significa prudente Insensato Es no tener Sensatez Y cuando yo voy A la palabra Sensatez ¿Qué sensatez? Cualidad Que tienen las personas De que muestran Buen juicio Prudencia Madurez En sus actos Y sus decisiones Una persona Sensata Es una persona Que muestra Madurez Y prudencia Y cuando nosotros Nos vamos Al libro de Mateo Yo quiero que J.J. Nos vayamos Al libro de Mateo Capítulo 26 Versículo 6 Dice Y a la media Noche Se oyó Un clamor Aquí viene El esposo Salid A recibirle Si se lo aplicamos A la iglesia Mira lo que dice Entonces Todas aquellas Vírgenes Se levantaron Y arreglaron ¿Qué? Sus lámparas Y las insensatas Dijeron A las prudentes Danos De vuestro Aceite Vuestro Gracias Es que me quedé Atónito Con esa palabra Usted no ve Que hay gente Así Prudente Hay gente Prudente Que diga Insensata Mira lo que dice Me quedé Lo leí Veinte veces Ayer Y ahora Que estoy Cayendo En cuenta Que las insensatas Dijeron Vuestro Aceite Que 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 Clase Que 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 sinvergüenza Son Mira por eso Es que son Insensatas De vuestro Aceite Hello Tuyo no es Esto es mío Yo pagué El precio Hay gente Que se quiere Beneficiar De tu gloria Hay gente Que se quiere Beneficiar De tus bendiciones Porque no saben El precio Que tu pagaste Lo que quieren Es la bendición Pero no saben Cuanto sufriste Cuanto lloraste Cuanto peleaste Pero la gente Quiere recibir La gloria Que tu tienes Pues no 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 Esto no es Tuyo Esto es mío Y no es que se Aleluya Escuche bien Yo no sé Si en Puerto Rico Nosotros decimos Maceta Tacaño Que significa Tacaño Hay gente Que camina No sé si es lo mismo Palabra de codo Son gente Que cuando Tu los invitas A comer Vamos a comer Salimos a comer De momento Dicen Se me quedó La wallet Son más listos Que Rintintín Que Benji Si conocieron Esa película Si hay gente Así Vuestro Como las insensatas Vuestro Aceite El ojo Eso no es Tuyo Yo aquí Fue el que Me peleé Las rodillas Yo fui el que Luché Yo fui el que Batallé Yo fui el que Sangré Yo soy el que Tengo las cicatrices Yo soy el que Tengo ahí en la espalda Las cicatrices Del desprecio De las luchas Con mi esposo Con mi esposa Con mis hijos Alaba la gloria De Jehová No, no, no Mi gloria Yo no la voy a Compartir Contigo ¿Sabes por qué? Porque mira lo que Dice la Biblia Y las insensatas Dijeron a las prudentes Danos De vuestro Aceite Porque nuestras Lámparas Se apagan Sorry for you Alaba Sorry Se te apagó La lámpara Mas las prudentes Respondieron Diciendo Para que no Nos falte A nosotras Y a vosotras Y más bien A los que venden Y comprad Para vosotros Vosotras Mismas Yo quiero terminar El mensaje Pero Ahora leyendo esto Es que Es que el espíritu Me toca Las prudentes Le dijeron Mira para que no Te falte a ti Ni me falte a mí Vayan y busquen Alaba Mira Lo voy a leer Mas las prudentes Respondieron Para que no Nos falte a nosotras Y a vosotras Y de compra Yo me imagino Que las insensatas Salieron diciendo Ya che Que clase cristiana Mano No comparte Ya che Y eso Que dice Que hija de Dios Y eso Que va a la iglesia Ajá Si Así dicen Ah mira Es un aleluya Mira para allá Si agarras prestado Y no paga Entonces Que pasa Dicen Ah Mira el cristiano Igual que las prudentes Las prudentes Dijeron Mira esto Si Para que no te falte Ni a ti Ni a mí Vayan y compren Pero yo me imagino Que las insensatas Salieron Porque en su juicio Su juicio No estaba Salieron de emergencia Salieron corriendo Porque les agarró Tarde Entonces Mira lo que dice El versículo 10 Pero mientras Ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban Preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró La puerta Si se los aplicamos A la iglesia Cristo viene Y tú no estás Ready No entras Y si se lo aplicamos A Israel De igual manera Nosotros en las bodas Porque somos la iglesia Somos los que reconocimos Que Jesús es el dador De la vida Reconocimos que Jesús Es el hijo de Dios Y que murió por nosotros Y que nos perdona Nuestros pecados Y que las 10 vírgenes Que representan a Israel Lo que quiere decir Es que van a haber Unos judíos O algunos Algunos israelitas Que van a entrar A la boda Y otros no O sea Van a entrar Los prudentes Si se lo aplicamos A la iglesia Va a entrar El prudente El sabio El que busca Amén Y por eso Yo quiero llevarte Esta parábola Porque esto es El misterio Del reino La biblia dice Y será semejante El reino de los cielos A 10 vírgenes De una aplicación A la otra aplicación No importa Cual tú le des Si le quieres dar Una línea De pensamiento Teológica De Israel O le quieres dar Una línea De pensamiento Teológica De la iglesia Nos lleva A que va a venir Un arrebatamiento Y que la iglesia Se va a ir Y que nos vamos A donde A las bodas Del cordero Y estamos Todos invitados Pero no todos Va a poder entrar Voy a terminar Voy a terminar Con esto Mateo Capítulo 25 Versículo 11 Dice Después vinieron También las otras Vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Mas Él respondió Y dijo De ciertos Digo Que no Os conozco Verás pues Porque no sabéis Ni el día Ni la hora En que En que el hijo Del hombre Ha de venir Le pido a los hermanos De la adoración Que pasen Escuchen bien esto Ya vamos a terminar El día Y la hora Nadie lo sabe Nadie lo conoce Yo no estoy aquí Para juzgar a nadie Para decir Quien se va Y quien se queda Sabe Ese no es mi trabajo Mi trabajo No es decir Quien se va Y quien se queda Y esta iglesia El trabajo De la iglesia No es decir Quien se va Y quien se queda El trabajo De la iglesia Es prepararte Para que Usted pueda Entrar A las bodas Del cordero Nuestro trabajo Es de decirle A la Gente A la sociedad A los vecinos A los familiares Que las situaciones En que estamos viviendo Representan Lo que la Biblia Está diciendo De que muy pronto Cristo va A venir Todos están Invitados A las bodas Del cordero Dice la Biblia Que un abrir Y cerrar De ojos Será la venida Del hijo Del hombre Yo no sé Cuántas veces Usted ha Pestañado En el día De hoy Yo no sé Cuántas veces Usted lo ha cerrado Y lo ha abierto Pero yo te puedo Decir que son Más de mil Quinientas veces Que usted ha cerrado Desde que se levantó Yo no sé Cuántas veces Pero yo quiero Llevar a la iglesia Que piense Que esto no se trata De que Usted venga a la iglesia Y que agarre La Biblia Debajo del hombro ¿Sabe por qué? Porque así hay muchos Con corbata Traje Y Biblia Que se roban Las ofrendas Los diezmos Gente que Fornica Que adultera Muchas veces Queremos condenar Al homosexual Pero no condenamos Y no hablamos Del hermano De la iglesia Que tiene la lengua Más larga Que la falda De las hermanas Que la llevan Allá abajo A veces queremos Condenar Al que está perdido Pero nosotros Condenamos a todo el mundo Por Facebook Y de hecho Compartimos Posts En las redes sociales Que no muestran Y no nos Identifican Como cristianos Y a veces Yo me sorprendo Con gente Cristiana Que yo conozco Iglesia Esto hay que luchar Esto no se trata De uno venir a la iglesia Y decir que uno Es cristiano ¿Sabe? Hay que luchar La salvación Hay que ser prudente En nuestras decisiones Hay que ser prudente En nuestras acciones Hay que ser prudente Para poder entrar Para poder entrar A la boda Del cordero El esposo Se apresta a venir En algún momento La trompeta va a sonar En algún momento Esto es el misterio Del reino La gente no quiere Entender el reino Pero así es que opera El reino de los cielos Tanto en el reino De los cielos Para Israel O en el reino De los cielos Para la iglesia Cristo va a regresar Cristo va a regresar Y tenemos que estar Preparados Y yo quiero decirle A la iglesia A ustedes que nos Están visitando Y algunos amigos Que nos están viendo A través de las redes Sociales Que si alguno Quiere afirmar Sus pasos En el Señor Si alguno Quiere afirmar Sus pasos En el Evangelio Y decir Señor yo tengo Lámpara Tengo aceite Pero no está rebosando Hoy yo quiero rebosar Hoy yo quiero Que mi lámpara rebose Y todos los que quieran Que sus lámparas Esto no se trata Si tienes un mes Dos meses Cinco años En el Evangelio Diez años En el Evangelio ¿Sabes qué? Entre más años En el Evangelio Más cansancio Llega a tu vida Porque has estado Esperando No ha sido fácil Porque que se convirtió Ayer A lo mejor Vive ese primer amor Y todo lo ve El color de rosa Pero cuando tú Ya llevas Cinco, diez, quince Veinte años Y te enfrentas A las situaciones De la vida Y te enfrentas A las situaciones Del enemigo Amén Esos son los momentos Donde el aceite De la lámpara Empieza a bajar Esto no se trata De cuántos años Llevan el Evangelio Se trata De que en el día De hoy Tú levantes tu mano Y digas Señor yo quiero rebosar Yo quiero que el aceite Descienda Si usted quiere aceite Yo quiero aceite Yo quiero aceite Yo quiero aceite Si usted quiere aceite Del cielo Y que su lámpara Este llena Pase conmigo Vamos a orar Todos juntos Como iglesia Yo quiero Amén Que si usted necesita aceite Este es el lugar Vamos Camine Venga conmigo Amén Yo quiero que Oremos para que el aceite Del cielo Descienda y rebose En vuestra vida Para que si llega Para que si llega El esposo O llega Jesús O llega Amén Ese día tan esperado Podamos tener aceite Que podamos ser lumbreras En el camino Que podamos tener Amén Santo Dios Ese aceite Que nos va a hacer Redalguir Para el día De la redención Vamos a inclinar Vuestros rostros Vamos a orar Mientras Ministramos En una alabanza Gracias Dios Gracias Dios Vamos a estar Puestos en pie Que vamos a Vamos a orar Si alguien desea La oración Este es el lugar Perfecto Yo quiero orar Por ti Quiero orar Por aceite Aleluya Gracias Dios Gracias Señor Padre Te adoro Jesús Enseñame Tu camino Señor Gracias Dios Y andaré En tu luz Dame un corazón Entregado a ti Para honrarte Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Padre Hoy venimos delante De ti Dios Del cielo Señor Para que tú Bendiga vuestras vidas Dios del cielo Y que tú Toques vuestras Lámparas Señor Que vuestras Lámparas Sean llenas Del Espíritu Santo Dios Señor Que las lámparas Sean tocadas Dios del cielo Por el aceite Señor Que descienda De los cielos Padre En esta hora Llena vuestras Copas Señor Prepara Vuestras vidas A poder Escuchar Dios del cielo El sonido Perfecto De la trompeta Señor Dios de los cielos Te doy la gloria Te doy la honra Padre Señor Te pido Dios Que tú Llenes Dios del cielo De aceite Aceite fresco Dios Señor Dios del cielo Ten misericordia Señor Dios Aceite Dios Sobre cada una De las familias Sobre cada una De las familias Dios Señor Sobre cada una De las familias Dios del cielo Señor Aceite Fresco Dios Señor Llénanos De manera especial Padre Llénanos De tu presencia Dios De ese aceite Dios del cielo Que toca Dios del cielo Que toca Sobre vuestra vida Aleluya Dios del cielo Señor Dios Padre Te pido Por Liseni Dios del cielo Que va a salir Para Ucrania Te pido Por Manuel Dios del cielo Que esté en Puerto Puerto Rico Te pido Por las peticiones Te pido Por aquellos Hermanos Dios del cielo Que necesitan La oración Padre Te pido Dios de los cielos Que tú seas Llevándolo También Dios Para Ucrania Su salida Su entrada Dios Padre Gracias De manera especial Bendícenos Dios del cielo Señor Y que en esta semana Podamos Mantener nuestra copa En aceite Que nuestra copa Dios del cielo Permanezca Dios de los cielos Que tú seas Dios del cielo Llenando Día tras día Dios del cielo Vuestra copa Vuestras vasijas Señor Padre Vamos a salir De este lugar Pero no de tu presencia Señor Gracias por la oportunidad Que me da De predicar Tu palabra Gracias por la oportunidad Que me da Dios del cielo Padre De exponer La palabra De anunciar Dios Las buenas Nuevas De salvación De decirle A las vidas Que tú vienes Pronto Padre Y que los cielos Serán abiertos Y que será El lloro Y el crujir De dientes De aquellos Que no busquen Tu presencia Señor Será triste Dios del cielo Para aquellos Que no tienen Lámparas Llenas De aceite Señor Te pido Dios del cielo Que si hay Alguno En medio De vosotros Dios Que tú Seas llenando Vuestras copas De aceite Que seas tú Limpiando Vuestras vestiduras Si están manchadas Te doy La gloria Y te doy La honra Bendícenos Cuídanos En el nombre De Jesús De Nazaret Dios Gracias Porque tú eres Bueno Gracias Porque tú Eres maravilloso En el nombre De tu hijo Amado Amén Amén Y amén Saludarlos Unos a los otros Recuerden El miércoles A las 6 y 45 Estudio bíblico Domingo Servicio de adoración A las 2 de la tarde Y Visítanos En nuestra página De internet Escanea QR Code Saludamos Los unos Ahora nos despedimos Y le invitamos A escucharnos En una próxima Has escuchado Un programa presentado Por la iglesia De mayor crecimiento En el estado De Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano Y el Ministerio Internacional Un llamado Una misión Para alcanzar vidas Con la palabra De nuestro Señor Jesucristo Si usted desea Enviar peticiones De oración Hágalo por nuestro Whatsapp 615-605-8648 615-605-8648 O también puede visitarnos A través de nuestra página De internet Un llamado Una misión Punto Org Bendiciones Diciones Sólого De nuestra página De nuestra página Y De nuestra página La familia